Hello Dreamers, bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldeo Literario. Yo soy La Lupin y me da muchísimo gusto de que estén otra vez conmigo aquí en el canal. Muchas gracias por verme. En esta ocasión les traigo un video muy especial con unas personas invitadas, así que vamos a ello. Bueno Dreamers, en esta ocasión les traigo un video muy especial porque como sabrán septiembre es un mes muy importante ya que El Caldeo Literario cumple su primer año. Muchas gracias a todos y por ser el día que es, porque hoy celebramos el Día de la Independencia aquí en México. Entonces les traigo unas recomendaciones de libritos de autores mexicanos acompañada de unas personitas que a continuación se van a presentar. Pero no se olviden de quedarse hasta el final del video porque les tengo una sorpresa, así que que se presenten mis amiguitas. ¿Qué onda bonitos lectores? Mi nombre es Lolbé del canal Tiempo de Lectura y en esta ocasión nuestra amiga Lore que nos ha invitado a su canal El Caldeo Literario. Hola Lore, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Y bueno, yo soy Wende para invitarles para leer un libro. Hola chicos, esta vez estamos en el canal de Lore, El Caldeo Literario. Mi nombre es Alex del canal Las Páginas de Alex y les vengo a recomendar un libro por un autor mexicano. Bueno Dreamers, en esta ocasión les traigo un video muy especial porque como sabrán septiembre es un mes muy importante ya que El Caldeo Literario cumple su primer año. Muchas gracias a todos y por ser el día que es, porque hoy celebramos el día de la independencia aquí en México. Entonces les traigo unas recomendaciones de libritos de autores mexicanos acompañada de unas personitas que a continuación se van a presentar. Pero no se olviden de quedarse hasta el final del video porque les tengo una sorpresa. Así que que se presenten mis amiguitas. Para hacer una recomendación de algún autor mexicano debido a que en el mes de septiembre se celebran las fiestas, fiestas, pateas, perdón, de nuestro país. Y una de las cosas que hay que reconocer es que México tiene mucho talento hablando de escritores y muchísimas cosas más, pero bueno. Y el librito que les voy a recomendar es este librito Hashtag Más Gordo del Amor del autor Antonio Malpica. Que créanme que es un libro que les va a robar el corazón y les va a enseñar muchas cosas. Ya que este libro te va a enseñar la importancia de defender en lo que creemos, sin importar lo que los demás te digan, en luchar por esas cosas que sentimos que dejamos olvidadas en algún momento de nuestra vida. Y te va a hacer ver de que el primer amor definitivamente es un amor que te va a marcar. Y que la vida da muchas vueltas y en algún momento inesperado puede ser que ese amor reaparezca en tu vida. Y no hay que dejar la oportunidad de acercarse a él y hacer todo lo posible para que las cosas surjan. Es un libro que te enseña que lo más importante en cierto punto no son las cosas materiales, sino las personas de las cuales nos rodeamos, los amigos, nuestra pareja, nuestra familia. Es importante darnos cuenta de quiénes son las personas que son esenciales en nuestra vida y qué personas no lo son. En este libro vas a poder encontrar aventura, también así como amor, pero ese amor que maneja Antonio Malpica es un amor muy real. No es de esos amores así como que color rosa y que todo muy bonito, sino que también tiene sus altibajos. Y no es una cosa que te lo ponga muy fácil, sino que uno tiene que luchar verdaderamente por lo que quiere. En este libro sin lugar a dudas te vas a reír, te vas a divertir, vas a llorar, vas a hacer corajes, te vas a sorprender. Realmente es un libro que merece muchísimo la pena leerse. Entonces no hay pretexto para no leer este libro. Pero háganlo, les va a gustar mucho, son de esos libros que realmente te van a llenar, son de esos libros que vas a disfrutar. Y los jóvenes deben estar leyendo cosas como estas que realmente son muy buenas. Si tú eres mexicano y no lo has leído, no sé qué esperas realmente. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que estén todos muy bien. Muchas gracias, Lore, por la invitación. Te mando muchas felicitaciones por tu primer aniversario en el canal. Y nos estamos viendo. ¡Chao! Y yo les voy a recomendar un librito que está muy pequeño, es infantil. Se llama Los cuentos negros de Ofelia. Está escrito por Jorge Estrada y bueno, trae varios cuentos pequeños relatados desde la perspectiva de Ofelia. Y es que Ofelia es una niñita muy especial porque ella es como que muy dark, muy gótica. Le encanta el terror, le encantan esas cosas, los gritos, las arañas, así todo, todo, todo lo que puede perturbar. Y bueno, ella le gusta una vez quedarse, digamos, despierta toda la noche contándole a sus muñecos cuentos de terror. Ella misma los inventa. Entonces, aquí vienen los cuentos que ella les está contando a sus muñecos. Y debo decir que están muy padres. A mí me gustan mucho. El autor utiliza cosas coloquiales, por ejemplo, del ropa vejero. Algunos cuentos tienen un final perturbador, otros a lo mejor salen bien. Y eso fue lo que me gustó de estos cuentos. Aparte, como les digo, este niño es muy muy especial, me cayó muy bien. La letra viene grande, viene con ilustraciones. Está muy padre también la edición de este libro. Yo pienso que para niños de 8 años en adelante estará estupendo este librito. También a ti, si te gustan los cuentos infantiles, pues no olvides leerte este pequeño libro porque está estupendo. Y pues bueno, hasta aquí llegó mi recomendación. Muchísimas gracias, Lore, por haberme invitado. Que tengan un día de feliz independencia aquí en México. Y bueno, pues, nos vemos en la próxima. Cambie y fuera. Y les vengo a recomendar un libro por un autor mexicano. El libro que yo elegí es de hecho una antología y se llama El Cuento Veracruzano. Este libro fue recopilado, editado y se le añadieron una introducción y notas por Luis Leal. Y este forma parte de uno de los títulos de la editorial de la Universidad Veracruzano. Dentro de este pequeño librito podremos encontrar muchas historias que son conocidas por el folclor veracruzano. Algunas conocidas no solo nacional, sino hasta internacionalmente. Y otras que quizá nunca hayas oído, pero de las cuales te voy a hablar un poquito ahorita. Este libro incluye historias maravillosas. Como El Hombre del Despertador, de César Garizuieta. Y mi historia favorita de todas las historias que jamás me han leído del folclor veracruzano, que es La Mulata de Córdoba. Escrita por José Bernardo Couto. Estas dos historias son solo unas de las muchas que se incluyen en este pequeño librito, que la verdad les recomiendo muchísimo. Pueden encontrarlo en todas las sucursales de la Universidad Veracruzana o pedirlo por internet en su página web. Espero les haya gustado esta recomendación y que se suscriban al canal de Lore. Una vez más, yo soy Alex, del canal Las Páginas de Alex, y les mando un beso. Hasta pronto y que viva México. Bueno, dreamers, mi recomendación para este 15 de septiembre es... Como Agua para Chocolate, escrito por Laura Esquivel. Este es el primer librito de la trilogía, Como Agua para Chocolate. Apenas se han escrito los dos primeros. Este es el segundo, el diario de Tita. Bueno, aquí están los dos. Y déjenme que les diga de qué trata un poco la historia. Esta es la historia de Tita. Tita es una chica de familia. El libro empieza como cuando ella tiene 15 años. Como decía, es una chica de familia. Ella vive en una hacienda en Coahuila, aquí en México, en los tiempos de la Revolución Mexicana. Vive con su hermana Gilles Trudis, su hermana Rosaura y su mamá, que en el libro va a parecer como mamá Elena. Tita es una chica muy normal, que tiene un gusto muy peculiar por la cocina. Porque su nana, cuando era chiquilla, a ella le enseñó a cocinar. Ahora que es una jovencita, tiene un dote culinario muy bueno. Entonces, Tita está enamorada de un chico llamado Pedro. Pedro un día va a su casa a pedirle la mano a su mamá. Me quiero casar con Tita. ¿Pero qué creen? Antes la gente era un poco cerrada y decía, No, Tita es la más chica de mis hijas, por lo tanto no se puede casar. Eso decía mamá Elena. No se puede casar porque ella tiene la obligación de cuidarme hasta el día que yo me muera. Cuando yo me muera, con mucho gusto, se puede casar. Vieja retrógrada. Bueno, ¿ven que estábamos? Entonces, ella dice que no se puede casar a su hija. Entonces, dice, no te casas con Tita, pues te casas con Rosaura. ¿Qué te parece, Pedro? Pedro acepta porque dice que debe de estar cerca de Tita. Y eso lo va a ayudar a estar cerca de ella, obviamente. Entonces, pásame una serie de cosas y todo. Este libro tiene un triángulo amoroso entre Tita, Pedro y el Dr. Brown. Ya conforme vayan leyendo van a saber quién es el Dr. Brown. Es muy bonito. A mí me gusta mucho porque nos habla mucho de México y de sus tradiciones. Cuenta una parte de la historia de mi país que me gusta mucho. Y, aparte de todo, es un libro divertidísimo y chistoso. Debo decir que mi personaje favorito es Gertrudis. Gertrudis es la hermana de Tita que se convierte en una revolucionaria. Conforme vayan leyendo el libro, los que no son de México van a saber qué es eso. Y es divertidísima, me da mucha risa porque hay una parte que dice Estábamos dando vueltas de gusto por una buena noticia. No dije qué. Y se nos estaba levantando la falda un poco arriba de las rodillas. Entonces, llego Marmelende y les dice Niñas, no hagan eso porque se les pueden ver los chones. Entonces, como que se quedan muy quietas, ¿no? Pero Gertrudis le dice Ah, sí, pues qué me importa. Se pone de espaldas a la puerta, se levanta la falda Y le enseña un poco de las pompas a su mamá. Me da mucha risa esa parte. Aparte de todo, este libro es como un recetario. Entonces, tiene diferentes recetas muy típicas de México Como los chiles en nogada, como los muñuelos, como el champandongo. Sé que muchos me han oído eso, pero en algunos lugares son muy típicos. Son muy conocidas esas recetas. Y sobre todo, hay uno que se llama el caldito de colita de res. Ese es uno muy importante aquí en la historia Porque nosotros en México decimos que todos los caldos O cosas así muy calentitas son muy reconfortantes Y se ayudan mucho al alma. Esa es una creencia mexicana que se tiene. Entonces, aquí encontrarán muchas cosas muy interesantes. Y bueno, también les hablaré un poco de esta segunda parte. Este, como sabrán, es el diario de Tita, nuestra protagonista de esta primera parte. Aquí nos cuenta dos partes. La primera es la historia de como agua para chocolate Pero contada desde una perspectiva un poco más íntima Porque solamente es su diario. Y otra segunda parte que no viene en este librito Y que es muy interesante conocer. Entonces, miren Dreamers Este librito es muy bonito Déjenme les enseño Una imagen del libro Miren, aquí está Tita con Mamá Elena Para que la vayan conociendo Bueno Dreamers Esta es mi recomendación Como agua para chocolate La trilogía Apenas está en esta segunda parte Como agua para chocolate Y el diario de Tita Y bueno Dreamers Espero les haya gustado este videito De recomendaciones de libros mexicanos Muchas gracias a mis amiguitas booktubers Por estar conmigo en este video Y recuerden Dreamers Pueden seguirme en todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest Y el blog Y mis redes sociales lectoras Goodreads, Bit y Lectorat Recuerden que también aquí abajito está el botoncito rojo Para que se suscriban Denle manita arriba Y sin más que decir No es cierto Falta algo muy importante Aquí en la I Tienen un enlace al video Del primer concurso Que se abre hoy De nuestro aniversario Caldero Así que no se lo pierdan Ahora sí Sin más que decir Nos vemos el próximo sábado A las 6 de la tarde Con un nuevo video En su canal El Caldero Literario Hasta la próxima Pan Pan La little Gracias por ver el video.